La registraduría del Valle del Cauca hizo un llamado a quienes no han reclamado su documento de identidad, pues hay represados más de 223 mil documentos. Es un porcentaje alto de ciudadanos y de menores de edad que no han recibido los documentos de identidad. En el caso de las cédulas de ciudadanía tenemos 148 mil 324 y tenemos 75 mil 38 tarjetas de identidad. Cali es uno de los municipios con mayor número de documentos pendientes por reclamar, 89 mil 298 cédulas de ciudadanía y 39 mil 848 tarjetas de identidad. Para disminuir las filas y agilizar los trámites en la registraduría, los ciudadanos podrán agendar sus citas por internet. Se ingresa a la página www.registraduría.gov.co, se hace clic en el banner donde dice asignación de citas, registra su correo electrónico. Una vez registrado el correo electrónico, hace clic en reservar. Allí le va a aparecer de lunes a viernes y el horario de 8 a 4 de la tarde. Y reciben su correo electrónico en la confirmación de la cita y la hora. La registraduría atenderá la jornada adicional hasta las 8 de la noche, con el fin de que los ciudadanos se acerquen por sus documentos de identidad.